El Inmaculado Corazón de María Queridos televidentes de Teleamiga, nos encontramos en el 32º día de preparación para la consagración al Inmaculado Corazón de María. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy en el Santo Rosario son los luminosos. El primer misterio luminoso, el bautismo de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. El segundo misterio luminoso, Jesús en las bodas de Caná. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. El tercer misterio luminoso, el anuncio del reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dándonos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre. Bendita tú eres entre todos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. El cuarto misterio luminoso, la transfiguración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado será tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Amén. El quinto misterio luminoso, la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Letanías al corazón de María Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios, Hijo Redentor del mundo Ten misericordia de nosotros Dios, Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Santa Trinidad, un solo Dios Ten misericordia de nosotros Corazón de María Ruega por nosotros Corazón de María, inmaculado desde el primer instante de la concepción Ruega por nosotros Corazón de María, lleno de gracia Ruega por nosotros Corazón de María, bendito entre todos los corazones Ruega por nosotros Corazón purísimo de María Ruega por nosotros Corazón humildísimo de María Ruega por nosotros Corazón amantísimo de María Ruega por nosotros Corazón misericordiosísimo de María Ruega por nosotros Corazón de María, Santuario de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros. Corazón de María, Tabernáculo del Verbo Encarnado, el Día de la Anunciación, ruega por nosotros. Corazón de María, Enriquecido con Nuevas Gracias, el Día de la Visitación, ruega por nosotros. Corazón de María, Morada de Jesucristo durante nueve meses, ruega por nosotros. Corazón de María, Enriquecido de Felicidad, el Día de la Natividad de Jesucristo, ruega por nosotros. Corazón de María, Lleno de Alegría y Tristeza, el Día de la Presentación, ruega por nosotros. Corazón de María, Sobremanera Consolado, con el Encuentro de Jesús en el Templo, ruega por nosotros. Corazón de María, Anegado de Tristeza, con el Corazón de Jesús triste en el Huerto, ruega por nosotros. Corazón de María, Cruelmente Atormentado, en la Flagelación de Jesús, ruega por nosotros. Corazón de María, Traspasado por interiores espinas, en la Coronación de Jesús, ruega por nosotros. Corazón de María, Oprimido por un peso inmenso, con Jesús cargado de la Cruz, ruega por nosotros. Corazón de María, Clavado en la Cruz, con Jesús Crucificado, ruega por nosotros. Corazón de María, Atormentado, con los Tormentos de Jesús, ruega por nosotros. Corazón de María, Sepultado de Pena, con la Muerte de Cristo, ruega por nosotros. Corazón de María, Vuelto a Nueva Vida, en la Resurrección de Jesucristo, ruega por nosotros. Corazón de María, Dilatado de Gozo, en la Ascensión de Jesús, ruega por nosotros. Corazón de María, De Nuevo Santificado, con la Venida del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Corazón de María, Exaltado sobre todos los Benaventurados, el Día de su Asunción, ruega por nosotros. Corazón de María, Colocado a la Derecha de Jesucristo en el Cielo, ruega por nosotros. Corazón de María, Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros. Corazón de María, Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Corazón de María, Esperanza de los Agonizantes, ruega por nosotros. Corazón de María, Imagen Perfecta del Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros. Para que nuestros corazones sean purificados de todos nuestros pecados. Oremos. Tú que nos has preparado en el Corazón Inmaculado de María, una digna morada de tu Hijo Jesucristo, concédenos la gracia de vivir siempre conformes a sus enseñanzas y de cumplir sus deseos. Por Cristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Día 32º Persevera, sé sumamente agradecido con Dios. Ángel mío, gózate en el Señor. Que tu oración suba como incienso ante la presencia del Padre Eterno. Que tus sacrificios de amor den brillo a tu alma, agilidad a tu espíritu, para que llegues a Jesús. Que tu inmolación en cruz haga de ti un hombre nuevo, hombre que cumpla con fidelidad el Evangelio. Hombre que ame verdaderamente la Iglesia. Hombre que sea Hijo de la Luz. No me cansaré de llamarte a la conversión. No me cansaré en prodigarte amor y ternura de madre. Eres mi Hijo amado y quiero verte en el cielo. Por eso, entrego en este día otra lección de amor. Medita en ella. Haz la oración. Vívela para que te asemejes a una estrella reluciente que embellece el firmamento. Acoge mis lecciones de amor con humildad de corazón. No las escondas. Compártelas con el mundo. Quiero que todos mis hijos se consagren a mi inmaculado corazón. Quiero arrebatar de las garras de Satanás a todas las almas. Quiero despertar en todas ellas amor por las cosas de Dios, repugnancia por las cosas del mundo, horror por el pecado. Por eso, hoy, siéntate a mi lado y escúchame que quiero hablarte, motivarte para que formes parte de mi gran ejército. Ejército que jamás será vencido ni derrotado. Soy su capitana. Hijo mío, persevera. Camina hacia adelante, aún en los momentos en que creas que el sol no brilla para ti. El Señor jamás se separa de los hombres. Son los hombres los que se separan de Él. Su misericordia no tiene límites. Sé sumamente agradecido con Él. Diez leprosos fueron sanados. Tan solo uno regresó a darle las gracias. Jesús te ha llamado por amor. Jesús te ha bajado del caballo como lo hizo un día con Saulo. Y te ha mostrado un mundo inundado de su amor y de su misericordia. Ha quitado de tus ojos escamas que te impedían verle, reconocerle como tu Señor. Jesús te ha perdonado, como un día perdonó a la mujer pecadora. Jesús ha lanzado las redes de su amor divino y te ha atrapado dulcemente para que le sirvas. Jesús ha transformado tu corazón. Ha sanado tus heridas. Ha llenado tus vacíos con su amor. Jesús te ha liberado. Ha pagado tu deuda. Ha muerto en una cruz para darte salvación y vida eterna. Correspóndele a Él con amor y generosidad. No seas avaro en prodicarle tu amor y ternura. No tengas miedo a seguirle, a dejarlo todo por Él. Conságrate a mi inmaculado corazón y beberás del néctar que brota de los purísimos labios del Señor. Conságrate a mi inmaculado corazón y resistirás a la tentación. Le harás frente al enemigo, le destruirás, se alejará de ti por medio de la oración y del ayuno. Conságrate a mi inmaculado corazón y camina junto a mi Hijo Jesús por la calle de la amargura. Él te pide a ti conversión de corazón. Abandono a la providencia divina. Eres tierna madre. Me hablas con tanta dulzura, con tanto amor, que me es imposible detener mis lágrimas. ¿Cómo no agradecerte en este día si me has permitido disfrutar de tus compañías? ¿Cómo no agradecerte en este día si tus lecciones de amor han sido motivo para volver al Señor y despertar del mutismo espiritual en que me encontraba? Si tus lecciones de amor han sido un regalo del cielo para toda la humanidad. Una manifestación más de la misericordia del sagrado corazón de Jesús para todos los hombres. Te pido que me hagas sentir tu amor y tu presencia en los días más lúgubres de mi vida, en los días en que mi corazón gima de dolor. Pero aún así caminaré con Jesús por la calle de la amargura. Adoraré su sangre preciosa y le pediré perdón por mis pecados. Me postraré a los pies de su santa cruz y lloraré porque muchas veces le ofendí. Lastimé su corazón. No quiero comportarme como los diez leprosos del Evangelio. Este es el momento en que te expreso mi gratitud. Porque tus consejos han sanado mi corazón. La lepra del pecado estaba pudriendo mi alma. Su olor fétido y nauseabundo me estaban sumiendo en extrema descomposición. Me enamoraré aún más de Jesús. Me haré fiel apóstol de su sagrado corazón. Y como su discípulo amado Juan, recostaré mi cabeza en su pecho santo. Me embriagaré de amor y le pediré misericordia para los pecadores. Le pediré al Señor que restaure mi corazón y vende mis heridas. Le daré gracias porque ha muerto en una cruz. Porque con este gesto heroico ha redimido al género humano y le ha dado salvación eterna. Coronilla de las virtudes Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dégnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dégnate librarnos de todo pecado. y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado. Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oremos, oh corazón inmaculado de María, generoso y magnánimo como el de una reina, amoroso y compasivo como el de una madre, oye los suspiros del último de tus hijos, que confiado acude a depositar en ti los sentimientos y deseos de su alma. Amén.